Estaba terminando el dibujo de Karol G, cuando una seguidora de Estados Unidos me escribió preguntando que si solo dibujo a famosos o que si podía dibujar una fotografía de su bebé recién nacido que había fallecido. Quería dibujarlo con sus otras dos hijas. El único problema era que no tenían una foto juntos y que el bebé tenía unos aparatos en su carita y quería que se viera sonriendo y yo le dije que si iba a dibujarlo. Comenzamos a hacer este dibujo hecho a mano con lápices de color aplicando técnicas de brillos y contrastes y mucho amor para poder obtener un resultado mucho más realista. Yo sé que el arte es poco valorado pero podrías ayudarme a compartir y comentar para que este joven artista logre ser exitoso. El resultado final quedó impresionante y la cliente lloró de la emoción al ver el resultado ya que nunca pensó ver a su hijo sonriendo. Comenta que tal te pareció a ti.